Bueno, entonces, revisando el tema de generalidades, la espondylovisitis es un reto diagnóstico importante tener en cuenta la anatomía tanto de los cuerpos vertebrales como de los discos y mirar cómo esa relación anatómica tanto vascular y de la parte arterial y venosa juega un papel importante hay varios gérmenes involucrados en el diagnóstico de estos pacientes en la espondylovisitis epiógena y es importante que a lo largo del tiempo han cambiado los desenlaces de los pacientes mejorando la mortalidad y la morbilidad, pero no ha mejorado la frecuencia por eso no ha disminuido la frecuencia de esta patología el tratamiento conservador es el gol estándar en el manejo de estos pacientes esta es la terminología y la definición de cada una las disitis son esa infección aislada del disco vertebral generalmente asociado a pacientes pediátricos que tienen una vasculatura todavía de los discos y es más frecuente en esa población la espondylitis es el compromiso del cuerpo vertebral como tal generalmente son cambios tempranos y en el adulto y la espondylovisitis es el compromiso tanto del disco como en los cuerpos vertebrales es la mayoría de las presentaciones de estos pacientes documentado en la literatura también están las infecciones articulares facetarias que son más raras, se manejan con unas artritis séptica así es un drenaje y manejo antibiótico el absceso epidural primario hablando pues solo del absceso epidural y después de un proceso pues por contiguidad tanto de los discos como de los cuerpos es muy raro y generalmente está asociado pues a infecciones secundarias a procedimientos a este nivel y el absceso epidural secundario que como lo tiene el paciente asociado a una espondylitis generalmente de origen hemató en la epidemiología representan el 0.5 al 5% de toda la osteomielitis la incidencia es de 0.4 a 2 casos por 100.000 habitantes la relación hombre-mujer es de 1.5 a 2 más frecuente en los hombres y generalmente afecta a los pacientes en la quinta década de la vida los factores de riesgo la avanzada el estrato socioeconómico bajo es un factor pronóstico relacionado más que todo con ese retraso en la atención inicial y en el diagnóstico de los pacientes un asescor alto relacionado con las complicaciones de los pacientes pues por la cantidad de comorbilidades y demás aumentan el riesgo la obesidad, la diabetes, el abuso de sustancias intravenosas el VIH, el uso de esteroides sistémicos a largo plazo malnutrición los pacientes que tienen pues inmunodeficiencias primarias y los pacientes que tienen también otras infecciones asociadas la que más se asocia a espondilitis son las itus las son 17% y siempre hay que descartar malignidad de las causas secundarias ha hablado pues de una espondilitis secundaria a un proceso a este nivel, a un procedimiento están los factores relacionados que son la duración, la pérdida de sanguínea el tipo de instrumentación a nivel lumbar pues la literatura reporta que los abordajes posteriores son los que más infectan cervicales el abordaje anterior pero más asociado que son los que más se usan en estos pacientes y la cantidad de intervenciones a este nivel todas las secundarias y atrogénicas pues que llaman es del 1 al 4% de todas las espondilitis espondilitis de los patógenos anecdóticamente la tuberculosis jugó un papel fundamental en estos pacientes en los años 40 ahora ha cambiado pues la distribución pasando pues a una tercera parte de todas las espondilitis el más común es el estafilocopo aurus las enterobacterias juegan un papel importante porque vimos que el poco más común son las itus siendo E. coli la más la más prevalente luego proteus luego clepsela salmonella en los pacientes con anemia de células falsiforme los usuarios de drogas intravenosas estafilo es la primera causa y pseudomonas originosa la segunda anaerobios es menos común hasta un 4% y el epidermidis está asociado a infecciones más que todo de los implantes Bruselas es alta pues en zonas endémicas es una de las causas del 6 al 12% infecciones por hongos son raras generalmente en pacientes inmunocomprometidos equinococos en zonas endémicas quenguela quengá es asociada en pacientes pues pediátricos una causa importante de artritis séptica y de espondilodisquitis polimicrobiana es muy raro y hasta un tercio de los pacientes no se aísla el germen causante de los focos más comunes hasta el 17% de las infecciones urinarias endocarditis un 12% tejidos blandos un 11% y ahí siguen pues con menor prevalencia los dispositivos intravasculares las infecciones gastrointestinales las infecciones respiratorias y de la cavidad oral patogénesis importante hay dos vías una es la vía hematógena y la otra es por contiguidad la vía hematógena la vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas por contiguidad está asociado a abscesos de la retrofaringe abscesos esofágicos rupturas del mismo que por contiguidad pues llegan a los cuerpos vertebrales y a los discos y lo mismo las infecciones asociadas a los implantes pues vasculares es importante conocer la anatomía del aporte vascular de los cuerpos vertebrales y de los discos recordar que los discos tienen arteria propia pues en los pacientes pediátricos las arterias segmentarias dan esas arterias periostales y metasfisiarias que llegan pues a todo el cuerpo vertebral y por ahí es donde se disemina toda la infección lo mismo el plexo de Baxon que es un plexo venoso donde como podemos ver en la imagen da pues como toda esa ese panorama pues ahí venoso alrededor para vertebral de los discos y en los del componente de los cuerpos vertebrales y por ahí se disemina entonces tenemos la espondilodicitis puede dar por pues ahí en segunda en frecuencia serían los acesos epidurales como en este caso también puede dar lesiones intramedulares inflamación del mismo las artritis facetales que son más raras y ya serían los accesos para vertebrales y los iliozoas en frecuencia en la distribución es más común de las espondilodicitis piógenas hasta un 58% en la columna lumbar luego la torácica un 30% y cervical un 11% TV puede ser multisegmental es un 25% y TV hace más compromiso la unión toracolumbar que la espion de la clínica el dolor lumbar y dorsal son uno de los signos más sensibles pero poco específicos realmente es un dolor que empeora en las noches el examen físico hay que buscar debilidades espasmos vertebrales disminución de los actos de movilidad de la columna fiebre alta solo en un 50% de los casos la TV tiene una clínica que es más larvada más difícil el diagnóstico van a ver disfagia torticulitis cuando tienen compromiso pues a nivel cervical los mismos síntomas generales malestar letargia confusión náuseas vómito anorexia pérdida de peso déficit neurológico hasta un 25% de los pacientes puede tener un déficit neurológico que incluye parálisis cambios sensitivos debilidad muscular radiculopatía disfunción de esfínteres pueden tener pues un cono medular o una cauda equina y los abscesos para espinales o epidurales son los que más se asocian a complicaciones neurológicas síntomas cardiovasculares malestar debilidad sudoración y fiebre pensar siempre en el docarditis como el foco el dolor abdominal es un síntoma importante en los pacientes pediátricos los pacientes ancianos con alteración del estado de conciencia con delirio son difíciles de interrogar y son difíciles de llegar a un diagnóstico clínico entonces el diagnóstico ya habíamos puesto el enfoque pues clínico del paciente que es muy importante tipificar nos ayudamos con el laboratorio inicial que son el emoleucograma PCR VSG y los cultivos el emoleucograma tiene baja especificidad son 50% sirve más que todo para el seguimiento de los pacientes cuando se hace manejo conservador o manejo quirúrgico la PCR es más sensible que específica también sirve para el seguimiento la VSG es más específica que sensible y sirve más que todo para el diagnóstico y los cultivos pueden salir positivos en sangre hasta un 58% y sirven para el diagnóstico y obviamente para el tratamiento de estos pacientes ¿cuándo tomar biopsia? cuando hay una sospecha alta de una espondilobisitis y los cultivos en sangre son negativos cuando se sospecha una infección polimicrobiana y los cultivos en sangre son positivos para un germen que generalmente no causa una espondilobisquitis también los pacientes ¿cuál es el rendimiento de las biopsias percutáneas? pues en los adultos la positiva está un 75% en los niños es más alto un 80% cuando salen negativos esos cultivos un segundo intento de la biopsia se puede hacer percutánea versus una toma abierta falsos negativos asociados al inicio de antibiótico antes del procedimiento se recomienda pues al menos 48 horas sin antibiótico para tomar pues como esta biopsia teniendo en cuenta que los pacientes ser éticos o complicados pues prima el manejo antibiótico se debe tomar siempre una muestra de tejido y de secreción y se debe mandar a patología porque la patología ayuda a distinguir entre contaminación e infección y ayuda pues a descartar que no tenga malignidad otros laboratorios tuberculina interferona en los pacientes con TB en las infecciones por Bruselas se pueden pedir pruebas serológicas el advenimiento también de la PCR y la amplificación del DNA para los cultivos aumentar también esa sensibilidad simplificando un grupo importante de los patógenos más comunes de las imágenes la radiografía siempre va a ser la imagen inicial es poco sensible puede estar normal obtener cambios degenerativos en esta referencia dan pues una revisión sistemática de 14 estudios donde muestran que las radiografías pueden tener una anomalía hasta el 89% pero en la literatura hablan de una especificidad hasta el 58% y pueden tener engrosamiento de los tejidos blandos como un signo indirecto de una complicación asociada los cambios a nivel del cuerpo vertebral se pueden demorar hasta 2 a 8 semanas en aparecer en las radiografías la tomografía tiene una resolución superior para la parte ósea ayuda a los diagnósticos diferenciales fracturas metástasis siempre se va a hacer contrastada porque mejora el rendimiento pues para los tejidos blandos y mirar que no tenga un absceso y puede ayudar y en algunas ocasiones que no se pase la resonancia se podría usar con un muy buen rendimiento la resonancia es el gol estándar en esta patología las ventajas es poca irradiación ionizante cortes multiplanares visualiza muy bien los tejidos blandos se evalúa muy bien el componente neurológico la sensibilidad es un 97% una especificidad del 93% siempre se da en el corte T1 T2 y con contraste con gadolinium donde en la fase T1 se ven hipodensidades a nivel de los discos intervertebrales hipodensidades también en los cuerpos vertebrales y en la T2 se ven hiperintensidades en los cuerpos vertebrales y en los discos lo mismo se ve una disminución de la longitud de los discos una erosión de los cuerpos vertebrales y con signos o signos de inflamación a nivel paravertebral lo mismo se pueden ver pueden tipificar bien las lesiones por ejemplo en este caso en la imagen B donde se ve un compromiso en la parte posterior sospecha una TV que es la que más hace diseminación en ese sitio con una obliteración pues completa del canal con un efecto compresivo y un absceso epidural lo mismo se ve ese absceso en la imagen C donde se ve circunscrito las paredes grandes se ve hipointenso y se tipifica bien en los otros cortes medicina nuclear hay varios estudios que se podrían hacer cuando está indicado cuando no tengo acceso pues a la resonancia o cuando no se puede hacer por alguna razón o cuando la resonancia sale negativa y tengo alta sospecha es sensible es poco específico la gramagrafía de tres fases con tecnesio 99 es la que más se usa pero también hay otras opciones con galio 67 el PET-CT este que es con el FDG que es fluoro de oxiglucosa fluorine 18 que se ve la imagen inferior pues como en ese contraste rojo y le marca uno el punto pero no tipifica bien las lesiones adyacentes no descarta bien si es infección o neoplasia y pongo como interrogante la costa efectiva de estos estudios tratamiento el tratamiento conservador las metas son erradicar la infección preservar y restaurar la estructura de la columna estabilidad y el tema pues del déficit neurológico para una mejoría y el alivio del dolor dos pilares fundamentales en el manejo conservador que es el gol estándar uno es la antibiótico terapia y dos la inmovilización la antibiótico terapia debe ser dirigida al germen aislado se podría usar inicialmente una terapia intravenosa de dos a cuatro semanas y luego pasarla oral y seguir pues un seguimiento estricto para clínicos y manejo pues ambulatorio la inmovilización el uso de orteces sí o no vamos a ver pues con el ahorita la discusión cuando estaría indicada y demás el reposo relativo en cama de cuatro o seis semanas y tener en cuenta siempre esas complicaciones asociadas al reposo las úlceras por presión los eventos tromboembólicos y las infecciones tanto en neumonía como infecciones urinarias el antibiótico terapia estos son los esquemas de tratamiento de la ICSA donde el estafilo pues se manejo con oxa pues el sensible con oxa cepasolina ceftriaxona el resistente con vancomicina y las otras opciones de aptomicina linezolid el enterococo si es sensible a la penicilina con penicilina sino con banco y si es resistente pues con vancomicina el estreptococo betamolítico con penicilina ceftriaxona y las enterobacterias la primera opción son el CFPYME y el ERTAPENEM y ya otras opciones pues dependiendo del antibiograma sería la cipropioxacina un punto importante de controversia es la duración del tratamiento el rango es de 4 o 6 semanas inclusive hasta 3 meses en la mayoría de los estudios lo más importante es no tratar menos de 4 semanas porque tienen alto riesgo de recurrencia de hecho dan un margen pues hasta la sexta semana como les decía el tratamiento antibiótico intravenoso se hace por 2 a 4 semanas y luego se pasa pues a oral tratamiento para Bruselas son 6 meses el tratamiento para TB son al menos un año extendido 18 a 24 meses para evitar recurrencias en algunos casos o en zonas de alta prevalencia de la XDR de la tuberculosis y pues usted debe sospechar en los pacientes que tengan abscesos no drenados instrumentación de la columna el riesgo pues de de hacer un tratamiento prolongado en estos pacientes en esta referencia me encontré pues el oxígeno hiperbárico como una opción de tratamiento puede ser beneficio en los pacientes con espondiliodisquitis piógena aumenta las concentraciones de oxígeno absoluto en el tejido infectado incrementa la actividad oxidativa de los neutrófilos y promueve la neovascularización ¿qué pacientes tienen alto riesgo de falla de manejo conservador? definiendo falla del manejo conservador cuando pasan más de 6 semanas de manejo antibiótico sin mejoría tanto clínica como paraclínica de los pacientes ¿qué pacientes tienen alto riesgo de hacer eso? uno de los pacientes diabéticos que tengan infecciones por estafilo resistente que tengan un compromiso neurológico avanzado un déficit neurológico progresivo una PCR mayor de 15 unos leucos mayor de 12.500 que tengan un compromiso tanto anterior como posterior de los cuerpos vertebrales y bacteremias que no resuelven indicaciones de manejo quirúrgico pacientes con déficit neurológico sépticos la presencia de lesiones intraspinales y los abscesos pues que generen compresión a nivel de la médula la presencia de abscesos para vertebrales más de 2.5 centímetros que tengan una falla en manejo conservado y algunos criterios de inestabilidad vertebral como lo son la ciclosis segmentaria el colapso vertebral mayor de 50% y una traslación mayor de 5 las opciones de cirugía son muchas consideraciones la literatura pues da como unas recomendaciones pero no hay un patrón a seguir un protocolo a seguir de los abordajes sería anterior y posterior están las técnicas mínimamente invasivas el uso de injerto óseo de abridamientos más instrumentación o debidamente descompresión sin instrumentación y ya el tratamiento reconstructivo que sería disectomías mascotectomías recomendaciones las lesiones multisementales tienen altas tasas de complicaciones pseudoartrosis deformidad el abordaje posterior es preferido en los pacientes que tengan abscesos a nivel de la columna lumbar el drenaje de los abscesos sin fusión puede tener algo de inestabilidad deterioro neurológico en los pacientes entonces en la mayoría de las ocasiones excepto algunos casos que vamos a discutir como en este se va a hacer siempre una fijación traspedicular en la columna cervical la vía anterior es la vía de elección en la columna torácica el abordaje posterior con o sin instrumentación el debridamiento extenso es lo más importante secundario y posteriormente la instrumentación con indicación sí o no y el manejo antibiótico concomitante el uso de injerto es seguro el que más se usa y se debería usar es el autoinjerto tricortical del ilíaco por sus características de osteogenicidad osteoconducción y osteoinducción las cajas de titanio es un material escogido el titanio es teóricamente tiene menor riesgo de infección que el acero y los tornillos traspediculares son el método más seguro de fijación en estos pacientes otro punto álgico es si se va a hacer una cirugía en un tiempo o dos tiempos la literatura en un solo tiempo tiene mejores desenlaces tanto neurológicos como los desenlaces pues de infección y riesgo de complicaciones esta sería pues una imagen ilustrativa la posición el debridamiento y la posición de los tornillos traspediculares ¿cómo le va a estos pacientes? entonces la mortalidad total atribuible a las espondiloicitis es del 2 al 11% el riesgo de recurrencia a los 6 meses generalmente es raro cuando se hace pues un manejo conservador exitoso la recaída es del 1 al 22% el déficit neurológico inicial es del 25% y de este 25 recuperan el 15 y depende mucho del diagnóstico temprano y el inicio del manejo oportuno de las complicaciones hablando pues algo corto del absceso epidural es una es una condición que amenaza la vida la mortalidad estimada es del 5 al 16% menos del 50% tiene una recuperación espontánea la incidencia es de 2.5 a 3 por 100.000 habitantes lo mismo quinta década de la vida quinta década de la vida el compromiso hematógeno en esas zonas como lo digamos y raro y atrogénico localización lumbar 48% torácico 31% y cervical 24% hasta un 20% puede estar localizado en varios sitios como el paciente pues del caso la descompresión combinada con antibióticos es el manejo estándar el absceso para espinal son la extensión pues de la infección ahí en ese espacio para espinal se hace un debriamiento quirúrgico el tratamiento antibiótico debe ser dirigido como lo explicamos pues en la espondilovisitis y se puede hacer un drenaje guiado en muchas ocasiones los atresos del SOAS lo mismo generalmente son secundarios pues como estos procesos infecciosos en la columna raros primarios y se drena cuando son más de 2.5 lo mismo manejo antibiótico 10 10 12 12 13 13 14 15 14 16